La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, por arte de Belzebú el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él conociendo sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, sus hijos, por arte de quien los echan. Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la comunicación de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, queremos invitarte a reflexionar respecto a este evangelio que hemos escuchado. La palabra de Dios nos recuerda en este día en nombre de quien estamos predicando el evangelio. Y es en nombre de Jesús. Por tanto, el demonio hará todo lo posible para que en nuestras vidas esa predicación no tenga efecto. La tarea es extraordinaria. A Jesús le costará su propia vida, pero triunfará. La luz vence la oscuridad. Sin embargo, vivimos en un mundo donde los cristianos nos damos el lujo de dividirnos, de separarnos, de hacer las cosas por nuestra propia cuenta en un egoísmo y individualismo que no se justifica. El milagro que Jesús mostraba era un reino de Dios unido. Y nosotros estamos llamados a mostrar también ese reino. Comenzando con una primera fase. La fraternidad, la unidad, la solidaridad. Si no estamos unidos a Dios, por mucho que prediquemos bonito, no vamos a tener ningún efecto. Y el demonio se complacerá en nuestra misión. Porque esa misión está destinada al fracaso cuando nos alejamos de Dios. ¿Y tú te sientes unido a Dios, a su iglesia, a tus hermanos, o eres parte de la división? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.